¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero empezar un mini álbum, espero que sea mini, con estos papeles de estampería o lace, que supongo que todas y todos ya conocéis, porque es una colección antigua. Tengo más o menos como 7 u 8 colecciones de estampería a la espera, así que intentaré sacándolas poquito a poco. A mí me imponen un poquito, ¿vale? Porque son muy bonitas, pero son solo 10 hojas a doble cara. Con lo cual supone el reto de no perder demasiados diseños, sacarle el máximo partido a estos diseños tan tan bonitos. Todos conocéis este coset precioso, que así de cerca es que se ven los detalles de la tela, muy muy bonita. A mí al principio me he parado un poquito porque es muy monocromática, marrón, crema. Así que utilizaré crema para la base de las páginas con cartulina de 270 gramos, mi estapa de encuadernos de siempre. Y quiero usar muchas puntillas, encajes y cosas así. También tiene la colección perlitas, luego tiene algunas mariposas, o libélulas, perdón. Vamos a ver las páginas y os comento algunas cositas, por el que no la conozca la colección. Y sobre todo me va a ayudar un poquito a diseñar el proyecto. Bueno, aquí ya vemos bastante, aquí vemos todos los papeles, tanto aquí como en la parte trasera, que lleva, pues como van a combinaciones de colores. Y ya vemos que aquí hay bastantes etiquetas que nos van a limitar el uso de los papeles. Las únicas que podríamos desechar son estas, que llevan un fondo por detrás. Todas las demás me encantan, o sea que habrá que ver cómo las utilizamos, y luego a ver si le podemos sacar provecho a tanta etiqueta. Vale, podemos recortar muchísimos elementos, tanto de la portada como de las hojas interiores. Está en blanco, ahora ya no las hacen así, ahora las aprovechan de otra manera. Y tenemos un fondo precioso con encajes y perlas, flores grandes, todo tipo de encajes y puntillas, un fondo muy bonito, el cosé que todo el mundo reconoce como propio de esta colección, más flores, un corazón con perlitas, pues una especie de polilla, no es libero, es polilla. Y la parte trasera de las etiquetas, yo siempre uso cartulina, así que es muy probable que esto no le dé juego a todo. O elijo una cara o elijo la otra. Ahora, un fondo súper chulo, otro más con unas tiras, flores en fondo marrón, como si fuera una tela, florecitas pequeñas con escritura. Aquí tenemos un poquito de todo, botones de nácar, etiquetas súper envejecidas, nos pide tinta este proyecto, tenemos sellos, preciosidad de encajes tocados, collares de perlas, para un, para novia, para algo muy, muy romántico, fantástico, un encaje súper chulo, con círculos, más etiquetas con un sobre, tiras de perlas y encajes, puntillas, yo nunca sé cuál es cuál, pero se entiende, se ve, lacitos, también hay raso, hay costura, hay pespuntes, aquí tenemos más escritura, pluricidad antigua, hojas, una verja, hojitas, sobre escritura de dos colores, en crema y marrón oscuro, aquí sí que podemos recortar, aunque tenemos aquí un fondo detrás, muy bonito también, que tiene como un fondo de tejido, tenemos, por si queremos utilizar, o para recortar elementos, para pegar unos encima de otros, que yo no voy a hacer semejante cosa, yo aprovecharé parte de este diseño, y tenemos las polillas, las flores, distintos tipos de corsés y etiquetas, cosito en zigzag, cuerda de yuter, vale, aquí se ya lo ha comentado, y aquí tenemos varios tipos de corsés, y algunos tocados, en perlitas, encajes, corazones, etiquetas, muy bonitos, un fondo precioso, y aquí tenemos un juego de distintos tipos de encaje, con su duración, aquí pone el nombre de cada uno, guipur, conseguí leer, y poco más, y por último, también un fondo, que podemos aprovechar, yo tengo varias puntillas, por aquí preparadas, cintas, de distintos tipos, no sé que voy a utilizar, pero lo cuento un poquito, tengo cinta de raso en color marrón, otro tono distinto, tengo aquí, cordón de yute en color marrón, que sería este, el único, vale, tengo también una cinta de terciopelo, que tiene un tono similar a alguna hoja, en alguna página parece, ya veremos si lo puedo utilizar, algunas puntillas, a ver, saco todo, esta es una puntilla de ganchillo, que me la dio una amiga, creo que lo hizo su suegra, artesanal, aquí tengo también, alguna decoración, así un poquito más, tipo, de los adornos que se ponen en los jerseys y todo esto, ya veremos si lo podemos utilizar, y más puntilla, o sea, un poquito de batiburrillo, en los mismos tonos, por supuesto, en tonos marrones, y veis, luego tengo, este, bueno, tengo más, tengo este encaje, lo utilizo ya en el canal, en una libreta, os pondré el enlace en la cajita de descripción, bajo el vídeo, donde pone mostrar más, y esto es, he hecho aquí una prueba con la tinta de, o sea, que también se podría oscurecer, vale, lo ideal, no es como yo que he usado el spray directamente, he usado la balloon stain, lo he echado directamente, no sería la idea, sería mejor poner, por ejemplo, en un platito, o un recipiente con agua, echar unas guantas gotas del, del, de la tinta, y meterlo, sumergirlo, así un poco apretado, para que coja distintos tonos, voy a probar con un trofito, a ver qué podemos hacer, y luego tengo todo este mogollón, vale, o sea, que no hay problema, porque quiero forrar las tapas con encaje, esa es mi primera intención, también tengo por ahí pintura marrón, tengo la tinta, tengo nubo de color bronce, que le va muy bien, el, bueno, es el, el tono es el, eh, cuesta muchísimo, vale, Cosmic Brown, barrón cósmico, en fin, no sé cómo será el cosmos, aquí estamos en la tierra, territa, vamos a hacer un proyectito chulo, para desestresarnos, y vamos a aprovechar para hacer algunos desplegables, alguna cosita, ah, también tengo por aquí, que me acabo de acordar, y os lo enseño ya, esta cintita que usamos tanto ahora, que es una maravilla, esta, que tiene un tono blanco con dorado, la podemos aprovechar muy bien, tengo más tintas, tengo muchas tintas, pero bueno, os cuento así un poco, así el botiburrillo, ahora vamos a hacer la primera página, y empezamos, como lo estaba comentando, pues voy a probarlo, aquí tengo un poquito de agua, aquí tengo mi trocito de encaje, le echo, abriendo el bote, un poquito, bueno, podríamos hacerlo de otra manera, y así controlamos mejor la cantidad, he echado cuatro chorritos, va a quedar clarito, aunque parezca muy oscuro, lo voy a humedecer bien, y esto lo voy a dejar secar, veis que no, lo intenta un poquito, pero tampoco es una cosa súper agresiva, y si quisiéramos, pues le echamos un poquito más por aquí, y lo seguimos removiendo, luego lo lavo las manos sin ningún problema, y así, que coja un poquito de color, vale, no he echado mucha agua, para que no se diluya demasiado el color, aquí tenemos un poquito así como envejecido, y el color está bonito, a ver cuando seque cómo ha quedado, os enseñaré cómo queda con el clarito, para comparar, y nada, ahora sí vamos a hacer nuestra primera página, voy a atender esto, y seguimos, el álbum va a llevar cuatro páginas, que van a ser sobres, entonces, yo tengo aquí cartulina de 270 gramos, esta es de la marca Exacomta, normalmente uso de Clairefontaine, tienen un poquito más de calidad, y valen el doble, así que, hemos ido un poquito a lo barato, pero sí que tienen también un poquito de textura, que lo relajaremos con la tinta, entonces, cogeré dos cartulinas para cada página, y le voy a dar un alto a la página de 23 centímetros, y el ancho 16, entonces, una de las cartulinas la cortaré exactamente a los 23, puede ser 23, 22, 20, 20, no va a haber diferencia, lo que sí que es importante es que el ancho, sea de 16, para que, cortando los papeles por la mitad, que salgan 15,2, nos quepa bien en la página, y podamos aprovechar todos los diseños, el alto, pues un poquito a vuestro gusto. ¡Gracias! 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 En los pliegues que hemos hecho de uno y medio, cortaremos un poquito las esquinas, para que luego quede más pulido a la hora de pegar, y ahora sí, con el pegamento de vuestra preferencia, yo nunca uso cinta doble cara, pero cada uno, lo que más le guste, bueno, no uso cinta doble cara para estas cosas, a veces para papel fino, o para grandes extensiones de papel, sí que lo utilizo, pero últimamente estoy usando solamente pegamento, ya sea el nudo o el tag, dependiendo de la extensión. Lo bonito y bueno es extender el pegamento, siempre, y ahora ya sí, pegamos, las estructuras las pongo todas, entre esta cartulina y el papel decorado, para mí es más cómodo así, pero también va a gusto, hay gente que le gusta poner ya, las solapas y todo eso, yo como no lo tengo pensado, pues así va a quedar bien, y ahora haremos, de la misma manera haremos, otras tres páginas, y tendremos nuestras cuatro páginas, vamos a ir entintando también, voy a utilizar la Balnut Stain, de Distress, que como está un poquito agonizante, pues le echa un poquito del spray, que este es el de, bueno no es el reinker, pero, pues me tiene que valer, si no le voy echando un poco más y ya está. Ahora que ya tengo, mis cuatro páginas preparadas, y ordenadas, pues la que está más larga detrás, porque siempre se va un poquito, o poner el, el que queda mejor entintado, este papel rompe un poquillo, por los, por lo que tiene marcado, entonces lo pongo hacia abajo, ese tipo de cosas, vale, podríamos preparar nuestras tarjetas también, que probablemente lo haga, voy a cortar tarjetas, de aproximadamente unos 22 centímetros y medio, vale, pues cortaré la tarjeta, aproximadamente, si esto es uno y medio, uno y medio, porque es que luego va a tocar, entonces hasta aquí va a quedar, pues le puedo dar, por ejemplo, si queréis toquelar el borde, yo toquelaría primero, y después ajustaría, probablemente, depende de la toqueladora que utilicéis, puede ser, puede comerse un poquito, mucho o nada, vale, entonces, escoger, eh, una toqueladora, voy a utilizar la de Marta Stewart, que tengo yo, grandota, me parece, porque creo que esto le va, así damos un poquito más de amplitud al proyecto, y, pues podemos ponerle, pues eso, y aquí ya ocupa como 4 centímetros, así que, voy a hacer una prueba, la ajusto, y luego voy a cortar, el, el papel decorado, ya tengo 8 caras seguras, y le quiero pasar un pespunte, está haciendo pruebas con la máquina, a tensión del 3, es como me queda mejor con el hilo que he elegido, entonces voy a, coger las páginas que quiero, para poner de fondo, y cogeré, pues 8 caras, y, las páginas que he elegido, y, 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 Lo que voy a hacer para medir el tamaño de las tarjetas, los tarjetones de los sobres es, lo introduzco, marco hasta donde tengo que cortar y le resto uno y medio que será el espacio de la pestaña de la espina, hay que tenerlo en cuenta, eso también se puede hacer al final, lo que pasa es que a mi me gusta trabajar con el máximo posible de elementos para después no, que me ha pasado una vez, cortar las tapas sin tener en cuenta las tarjetas, o sea que a mi me gusta trabajar con las tarjetas ya y ver todo el proyecto como queda englobado. ¡Suscríbete al canal! Había pensado cortar ya los papeles para hacerlo más rápido y cortando a 15,2 o 6 pulgadas, pero he pensado que a lo mejor si hago un bolsillo no necesito toda la tira, entonces voy a ir un poquito más despacio y voy a empezar recortando, por ejemplo, esta página que seguro que no tiene fondo con lo cual la tengo que utilizar recortada y seguramente alguno más por aquí recorte algún elemento para hacer decoraciones y empezar a hacer las primeras páginas y por ejemplo, para no complicarme, voy a empezar con la primera también. ¡Suscríbete al canal! 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 Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo para darle un poquito más de consistencia y que no se dificulte la introducción de la tarjeta en el bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. En esta página voy a hacer dos solapas y voy a utilizar el papel en vez de en sentido vertical. Tiene unas pequeñas letras y se nota apenas, pero es que me gusta más el efecto de los encajes en vertical y uno lleva un lacito que irá encima. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Le pongo un pequeño refuerzo de cartulina detrás del bolsillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta página vamos a hacer un bolsillo con sorapa. Cortaremos una tira larga, la doblaremos aproximadamente a unos 13 centímetros y la sujetaremos con un imán o con una cuerdecita. A mí me gusta usar imanes siempre, ya sabéis, pero la cuerdecita queda como más mono con el encuadernado. ¡Gracias! 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 Aquí lo que no vais a ver por un fallo de la cámara es como vuelvo a quitar el encuadernador, pego el papel decorado, luego hacer el agujero y luego pego el papel y así queda oculta la parte trasera del encuadernador y también el imán, porque pondré papel por los dos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta página vamos a hacer dos bolsillos, uno será más grande que el otro y así nos quedan tarjetas de distintos tamaños. ¡Gracias! 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 Y para rematar la página pondremos dos solapas, una desde arriba y otra desde abajo sujetas con imán que taparán todo el conjunto. Le pondré de decoración alguna de las tarjetas de la colección, esas que van de 6x4 pulgadas o 10x15. ¡Gracias! 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 En esta página voy a hacer dos solapas grandes, casi de página completa, doblando un A4 y haciendo un lomito por el que vamos a pegar estas dos solapas a la página. Y la segunda solapa, la interna, llevará, aparte de que llevan todas imanes, llevará bolsillo por cada una de sus caras. ¡Gracias! 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 Ya tengo mis páginas listas, a falta de algunos retoques. Por ejemplo, esta página queda un poquito vacía. Ya veremos si le pongo algo más. Esto lo he puesto aquí de momento. El sobrecito que viene en la colección con unas tarjetitas Aquí un bolsillo con dos tarjetas Dos bolsillos con dos tarjetas también Dos solapas con lacito Todo lleva imán también Una solapa bolsillo con una tarjeta Y un brad de perla Aquí tenemos dos bolsillos con dos tarjetas hacia arriba y hacia abajo Aquí tenemos con imán también dos páginas o dos solapas grandes Con dos bolsillos en el interior con dos tarjetas Y por último otro bolsillo igual que uno que ya habéis visto con dos tarjetas Le haré alguna cosilla más de decoración pero de momento ya la tengo Pues ahora vamos a hacer la espina Entonces para hacer la espina utilizaremos una cartulina la misma del proyecto Y quizá papel tibet y también hay que utilizar encaje Entonces con la regla ya que la tabla de plegado nunca nos va a dar las medidas exactas que queremos utilizar Le vamos a dar tres centímetros por delante y luego tres centímetros por detrás Y para cada página le vamos a dar uno y medio y uno y medio Luego estas dos pestañas irán pegadas entre sí Ahora le voy a dar los cliques con la tabla Y ahora hay que dejar el espacio entre páginas Que será de otro uno y medio Le voy a dar esa holgura Y ahora uno y medio Esto es una página Espacio Uno y medio Y uno y medio La segunda página Uno y medio El espacio Uno y medio Uno y medio La tercera página El espacio entre páginas Y la última página Uno a ver Aquí Uno y medio Y uno y medio Y me queda solamente Otro uno y medio Para el final Así que le pondré otro trocito Lo voy a pegar por debajo Para obtener mis tres Y ahora sí Para acabar Otros tres centímetros Y aquí tenemos entonces Esta página Que da la cuarta Y de alto Hemos dicho Veintidós y medio Y ahora Si hace falta Pues ya Bueno Hacemos los pliegues Y si hace falta Le cortamos un poquito más Del alto Como quiero utilizar Encaje Para los espacios De en medio Voy a entintar Un poquito Estas zonas Para que luego No me quede raro Y nada Vamos a hacer los pliegues ¡No! Hacemos! ¿No? Hacemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Luego pegar el encaje y después cortar, porque si no cortar el encaje en recto, unas tiras tan finas es muy muy difícil. Así que nada, lo voy a poner así y todo bien pegadito o cosido. Ahora, si tuvierais tela también estaría muy bien, una tela normal para poner de fondo que no se vea el papel tibet. Gracias. 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 Vale. Entonces. Como el papel tíber. Este no me llega. Pero lo puedo. Lo puedo añadir perfectamente. Una tirita. Y ya está. No es. No hay ningún problema. Porque. Mantiene la resistencia. Entonces. Voy a. Colocarlo. Así. Lo voy a pegar. Que no me haga bulto. Eso sí. O sea que necesitaré. Pues un poquito menos de. De la cartulina. Vamos a poner el barracelet. F,… chau. Gracias por ver el video. 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 Y... Y... Muchas gracias. Y... Y... Adiós... Y... 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 Y...